Para poder comprar una casa, no hay edades. La realidad es que hoy en día, ya hasta las personas más jóvenes pueden acceder a un crédito hipotecario para poder conseguir una propiedad. Gracias por entrar al podcast de Coldwell Banker México. Aquí encontrarás temas de mercadotecnia, negocios, finanzas, tecnología y muebles. Yo soy Alejandro Blé, súbele el volumen y disfruta de este episodio. En el episodio de hoy, vamos a hablar acerca de cuatro consejos que te pueden servir al momento de que ya estés pensando en comprar una casa. Digo, y aquí vamos a hablar de jóvenes, estamos hablando de personas de arriba de 20, 25 años, los Young Millennials, que sin duda están buscando nuevas formas de poder emprender y de que están teniendo ya un ingreso estable y que están buscando cómo invertir ese dinero. Acuérdense que ya la mayoría ya no vamos a contar con jubilación. Entonces es importante que pensemos en el futuro. Ya desde ahorita. Entonces, lo más importante y el consejo número uno que les doy va a ser la estabilidad laboral. Sin duda, lo más importante que un banco va a buscar al momento en que tú quieras acceder a un crédito es tu estabilidad. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? Recuerda que aquí debes estar por lo menos un año laborando en una empresa. Recuerda que va a ser importante que nosotros nos quedemos en un solo lugar. Yo sé que igual cuando estamos más jóvenes siempre buscamos como estar picando en ciertos lugares para ver en dónde nos sentimos más cómodos. Entonces aquí la realidad es de que necesitamos enfocarnos en lo que realmente nos importa, nos interesa y mantener una estabilidad. El segundo consejo va a ser vive con tus papás. Si bien aquí me estoy refiriendo a personas en las cuales todavía viven con sus familiares, va a ser muy importante que nosotros empecemos a ahorrar, que empecemos a tener nuestro propio dinero porque recuerda, el dinero que nosotros vamos a acceder a través del crédito va a ser únicamente del 80%. El 20% lo tenemos que dar para el enganche, lo tenemos que dar a través de nuestros propios recursos. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ahorrar lo suficiente como para poder dar el enganche. Es importante que no solamente vivas con tus papás para ahorrar, sino también contribuyas para entender cómo funciona el dirigir o el tener un hogar en donde tú seas el responsable. El consejo número 3 justamente va a ser la educación del ahorro. El ahorrar no solamente es el que tú tengas una parte de tu sueldo, de tus ingresos y los pongas en el ahorro, sino también significa que nosotros debemos dejar de gastar. Debemos dejar de gastar en cosas que probablemente no nos sirvan en ese momento. ¿Cuáles son todos esos gastos? Esos pequeños gastos. Acuérdense, todos los gastos. No solamente es luz, agua, gas, internet, sino van otros gastos que es como lavandería, puede ser servicios de transporte como Uber, como si te vas en Metrobus o te vas en el metro, taxi. También tenemos que ver la parte de la comida, qué es lo que estamos consumiendo, si es algo que realmente es para que nos nutra o es algo que lo buscamos más como porque nos gusta lo dulce. El café de todos los días. Todo esto va a ser muy importante para que empecemos a crearnos esta cultura del ahorro. Y el último consejo que les doy va a ser el no endeudarte. Acuérdense que va a ser muy importante que solamente podamos tener un gasto grande en este tiempo. Si nosotros estamos pensando en que queremos a la larga tener una propiedad, pero también queremos tener nuestro primer coche, entonces hay que balancear qué es lo más importante. Ya que si bien ustedes o cualquiera que pueda comprar un coche también quiere comprar una propiedad, va a tener ahí una deuda que ya no va a ser tan fácil. Y eso también va a analizar el banco. Si tú estás pagando otras cosas, esto es lo que te puede impedir que no tengas el mejor crédito. Todos estos consejos al final los vamos a utilizar para tenerlos en cuenta en un futuro. Si bien ahorita es algo que lo podemos hacer, pero también toda la cultura del ahorro, el poder conocer cuáles son los mejores bancos, nos va a llevar un tiempo. También te recomiendo que acudas con un asesor financiero o con un asesor inmobiliario para que te apoye más en esta parte. Síganos en nuestras redes sociales si quieren saber más acerca de cómo sacar un crédito hipotecario o tal vez cómo comprar, los pasos para comprar una propiedad, para rentar incluso. Y estoy seguro que por ahí algo les va a gustar. Yo soy Alejandro Ble y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!